Soy Mamman Soy Piedermann Dentro, dentro, de casa Somos superamigos Piedermann Tenemos que hacer la fiesta de cumpleaños Para calvaza ¿Querrás decir de cumpleaños? Porque ahora tiene pies ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! ¡Wi, wii, wii, wii! Es tu cumpleaños porque ahora tienes nuevos pies ¡Haz el baile del cumpleaños! ¡Sí! ¡Venga, hazlo! ¡Venga! ¡Venga, calvaza! ¡Vamos, calvaza! ¡Hazlo! ¡Venga, tú puedes! ¡Venga! ¡Vente a bailar! ¡Venga, calvaza! ¡Venga, calvaza! ¡Venga, calvaza! ¡Vamos, calvaza! ¡Muévete! ¡Así! ¡Venga, calvaza! ¡Vale, ya está! ¡Te hemos hecho esta tarjeta! ¡No, yo la leo! Calvaza es tu cumpleaños Porque nuevos son tus pies Y ahora que tienes manos y pies Hay muchas cosas que hacer Prueba a sentarte en este sillón O patear la cosa del rincón ¿Baman, qué es eso? No lo sé También puedes a este bicho pisar O a tu amigo abrazar Puedes hacer eso y más ¡Como llevar mi máscara! ¡Feliz cumple! ¡Oh, no! ¡La tarjeta de calvaza! ¿Qué hace calmar aquí todo el día? Se pasa el tiempo en casa sentado Vagueando sin hacer nada ¡Busca un trabajo! Se... Se ha quedado mi trabajo Eso me recuerda a un chiste que No creo que sea el mom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!